Hola chicas, bienvenidas al canal, en esta ocasión estamos en la actualización de Casa Gloria, ellos son proveedores de patelería, la verdad muy económico chicas, ya lo hemos hecho anteriormente, en esta ocasión nos va a acompañar el joven Víctor, hola Víctor, muy buenos días. Muy buenos días Pati, ¿cómo está? Bien, bien, venimos a ver todo lo que nos ofrece tu tienda, todas las libretas tan lindas que llegaron, todo lo bonito que tienes, todo kawaii, todo bien padre, a ver, explícanos Víctor, ¿dónde nos encontramos? Estamos ubicados en calle del Carmen, sobre calle del Carmen, que es de este lado, del lado izquierdo, esquina con calle de Venezuela, esta es Venezuela, también de referencia pasa el metrobús, del lado izquierdo, hacia acá, del lado izquierdo tenemos, así es, tenemos la estación Mercado, Abelardo Rodríguez, y del lado derecho tenemos la estación más cercana República de Argentina. Ok, está muy bien ubicado chicas, así, no hay pierde chicas, es calle del Carmen número 3, Mercado Abelardo. Así es. Ok, los horarios ¿cuáles son Víctor? Atendemos de lunes a sábado de cuarto para, al cuarto para las 10, a 6.20 de la tarde. Ok. Y los días domingos de 6 y de 10 y media, perdón, a 4 y media de la tarde. ¿Algún número de referencia, Víctor? Sí, claro, le damos el número, es al 5630-1713-88. Ahí nos puede mandar un WhatsApp, le mandamos precios, le mandamos el catálogo y realizamos pedidos. ¿Hacen videollamadas? Sí, también, si gusta, le podemos dar una videollamada de los artículos que manejamos. Ok, ¿este es el único número? Sí, en celular, sí. Ok. En el local sería el 55-5702-0703, ese es el local, le repito. ¿Tus pagos cómo son en tienda? Entiendes el normal, el efectivo, tarjeta, tanto débito como crédito, no cobramos ninguna comisión. Ajá. Y también transferencia y ahorita estamos aceptando la tarjeta del bienestar. Ok, excelente, chicas. Anímense y vengan pronto. Este, ¿redes que manejas? Sí, estamos en Facebook y en Instagram como Casa Gloria y en TikTok, ahorita se los paso. Arroba, pape, casa Gloria. Ok, Víctor, ¿algún otro paso? No, nada más es lo que manejamos. Ok. Este, ¿paquetería? La paquetería depende del peso, depende del peso y la dimensión y la distancia hacia dónde va la caja. Nosotros, al realizar su pedido, vamos y cotizamos con FedEx, que es la paquetería que nosotros, este, manejamos. Ajá. Camiones. ¿Dónde? Camiones. Sí, también luego nos han dicho, tenemos clientes de que, ah, nos pueden llevar el camión aquí a Peña y Peña. O no falta, también hay gente de acumulación. Sí, con todo gusto los llevamos para allá. ¿Algún costo? No, ninguno. ¿Ninguno? ¿Eso es todo, Víctor? Eso es todo. Vamos a cruzar a la tienda y tú nos dices por dónde comenzamos. Ok. ¿Qué? Las libretas. Ok. Esta es nuestra temporada. Ajá. Entonces, ahorita nos van a llegar todas las libretas de 100 y de 200 hojas. Marca CHJ. Ideas a CHJ. Este es de 200. Ajá. Viene aquí con su separador. Viene muy padre, miren las hojas, como vienen de color, como nos acaba de comentar Víctor. Los stickers que tiene, está muy padre. Es hoja muy, muy este, gruesa. A ver, a ver. Sí, el gramaje de la hoja es de 70 gramos. Ajá. O sea, si viene gruesa, los pluminos no traspasan la hoja. Ok, está muy padre. Viene con su planilla de sticker. Ajá. Mire. Ok, está muy padre. Para sus datos, su nombre, sus horarios. Ok. Está muy, muy bonita. Manejamos diferentes diseños. Mira, acá atrás también viene el directorio. Ajá. Como le decía, manejamos diferentes diseños, 16 diseños. Ajá. Y los formatos serían este cuadro grande, como lo podemos ver. Sí. Cuadro chico y raya. Ok. Vean. ¿Hay para niña y niño? Sí, manejamos también para niño y niña. Este es otro modelo. Vean, este es de cuadro chico. Está muy padre, la verdad. Este tiene un costo de 91 pesos mayoreo. 91 pesos mayoreo. Ok. Así es. Y por docena le quedaría en 87.50. Ok. 1.050 la docena. Muy bien. O sea, así les baja de precio. Bastante. También los pueden revender. Y tienen un buen margen de ganancia. Así es. ¿Verdad, Víctor? Sí, claro. Están muy padres, chico. Siempre pensamos en nuestros clientes para ver los mejores precios. Ajá. Tanto por año como, pues, aquí en la zona somos de los mejores locales compitiendo en precios. Estos son los de 200 hojas, como les mostraba. Ajá. Todos vienen muy padres, tienen muy bonitos diseños. Como pueden ustedes observar. O también si gustan el paquete, el paquete, el paquete viene de 16 piezas. Ajá. 1.400 el paquete. Puede ir surtido o de un solo formato, como ustedes gusten. Ok. Así es como ustedes lo quieran. Aquí les mostraba, perdón, ¿eh? Ajá. Aquí les mostraba los de niña y acá abajo tenemos los de niño. Ah, miren, aquí en la parte de abajo. También para los chicos de la secundaria prepa. Que saben, cuidan mejor los cuadros. Está muy padre también. Miren qué bonitos diseños manejan. Miren. Están padrísimos. Acá les muestro otro. Sí. Es de cuadro chico. Ajá. Y les repito que manejamos los tres formatos. Cuadro grande, cuadro chico y raya. Muy bien. Muy bonitos modelos. Este es de 200 hojas, pero también manejamos los de 100. Ok. Igual, para niño y para niña. Vean. Igual hoja gruesa. Perdón. Sí. Este pasaba gruesa y la hoja es gruesa igual. Sí. Está muy padre también. El espiral también es flexible, o sea, no se rompe fácilmente como los demás. Y viene grueso. Sí, viene muy bien resistente. Igual estos tenemos en formatos de cuadro chico, cuadro grande y raya. Ok. Este es de niño. Ajá. Como podemos ver, acá podemos ver otro modelo, 61. Qué bonitos modelos. Sí, como ahorita me estaban preguntando, el precio es de 61 pesos mayoreo. Ajá. Y por docena les quedaría en 58 cada uno. Ok. Igual el paquete, bueno, si usan el paquete viene de 16 piezas. Todavía así. Están muy padres. Miren todos los modelos que tienen aquí. Son diferentes. Vengan, visítenlos. La verdad que es un proveedor muy confiable, chicas. Excelente material que tienen ellos. Siempre de calidad, chicas. Están bien padres los modelitos. De 100 hojas. De 100 hojas. Ok. Para niña. Muy bien. Les mencionaba que por docena les quedan 58 pesos, 696 la docena. Igual pueden llevar la surtida en modelos, como ustedes gusten. Y en formatos. Formatos es, me refiero al de raya. Ah, sí, claro. O bien si usan nada. Yo nada más quiero puros de raya. Se los puedo vender sin ningún problema. Ok. Esa opción nos dan ellos, chicos, de que lleven a lo que ustedes necesitan. No, pues tienen que llevar de un solo modelo, por ejemplo, raya o cuadro. Ellos les dan la opción de llevar variado. Así es, claro que sí. Mira, por acá. También tenemos de tamaño francesa. Ajá. Está muy padre también. Es este, ahora sí que pasta gruesa. Miren, chicas. Este es tamaño francesa. Esta le vale 65 pesos porque es de 200 hojas. Igual manejamos lo que es raya, cuadro chico y cuadro grande. Miren, sobre todo el margen, chicas. Ya no van a batallar en poner el margen los chicos porque luego usar así que muchas veces necesitan margen cuando no lo tienen. Pero está muy, muy padre. En este tamaño abundan más los modelos de niña. Ok. Manejamos unos de niños pero son menos. Ajá. Ok. Como este puede ser de niño porque es el principito. Unisex. Unisex también para las niñas. Exactamente. Sí. De cuadro grande joven. Bien, chicas. Este es de 100 hojas. Sí. Esa le vale 42 pesos mayoreo. Ok. Ya por docena les quedaría en 40 cada una. En 40. 4.80 la docena. Muy bien. Ok. Igual, como les decía, manejamos más de modelos de niña. Ajá. Seguimos, chicas. De este otro lado. Esta es la pocket. Ajá. Es más chiquita que la de la francesa. Anterior que me habías comentado. Ajá. Mire. Ok. No sé si se nota la diferencia. Sí, demasiado. Esta también nos la manejamos de raya, cuadro chico y cuadro grande, vean. Ajá. Es pasta gruesa igual. Pasta gruesa. Ajá. No sé si se puede ver que si viene gruesa y sí. Sí. El espiral igual. Todas, todas vienen con el espiral. Muy resistente. Exacto. Porque luego se dobla o se truena. Viene muy, muy resistente, chicas. Sí. Esta vale 32 pesos mayoreo. Empieza este. Ya por docena les queda en 30. Cada una. Ok. O sea, también diferente modelito, niña, niño. Esta también. Esta es de 200 hojas, miren. Ajá. Vean la diferencia. Vean la diferencia. Es grosor. Ajá. Esta es de 200 hojas. Ok. Como pueden ver. Ajá. De eso no recuerdo el precio. Permítanme, dejo, voy a preguntarles. Sí. Y regreso. Claro que sí. Miren, ellos también manejan las ofertas, chicas. Miren, tienen este cuaderno de oferta. Diferentes modelitos. También, como pueden ustedes apreciar. Miren, son modelos, o sea, están bien. Lo que pasa es que, pues, a ver, sí que viene un poco más sencillo, pero también manejan en ofertas estos cuadernos. Hay raya, hay cuadro. Y este, ¿qué precio tienen? Esas ya las tenemos en oferta, Patti. Esas te valen 40 pesos. Ok, 40 pesos. Todas estas, chicas, las que tienen aquí abajo, miren, son de oferta. Están bien. No crean que tienen algún defecto, ¿no? Están muy bien. Nada más que viene un poco más sencilla. Esta le vale, perdón, ¿eh? Ajá. Esta le vale 10 pesos, pero ahorita ya nada más nos queda de hoja blanca. De hoja blanca. Este modelo. Ok, pues, ¿qué quieren, chicas? Ajá. Ya tengo precio, Patti. A ver. 99 pesitos. Ok, muy económica. Mayoreo. Ajá. Y vean, está muy padre. Sobre todo por la calidad, ¿no? Porque viene muy, muy resistente. Pueden encontrarme en la data, sí, pero no de esa calidad, ¿ok? Exactamente. Y también la impresión, o sea, nótenlo, no sé si se note o lo vean. Sí. Viene muy bien impresa. Sí. Los colores, la textura, también por dentro. Brilla muy padre. Por dentro, vean los colores, o sea, nada, este... Muy bien para la vista, ¿no? Nada de eso, o sea, es calidad lo que nosotros vendemos. Y vean también el margen, todo. Está padre. Viene muy detallado. También niño o niña, ¿ustedes gustan? De este nada más ahorita tenemos modelos para niñas. Ah, ok. Y los de principito, que podrían ser unisex. Ajá. Y por acá abajo. Ay, sí. Sí. Bueno, permanente de punta delgada y así. Pero con los cajas, no creo. Sí. ¿Cómo sale? Bien, chicas, también aquí de este otro lado. Yo ya los tengo. Tienen este... Y es el precio. Diferentes modelitos. Estas son de 100, ¿verdad? De 100 hojas, así es. Mira, acá abajito. Ajá. Estaba usted. Ajá. Estas son de remate ya. 40 pesos. 40 pesos. Hasta agotar existencias tenemos ahorita, todavía de los tres formatos, raya, cuadro chico, cuadro grande, pero ya esta, si se llega a acabar, ya sería todo. Estas son de 40 y por acá ahorita te voy a mostrar una de 80 pesos, pasta dura. Ok. Bien, chicas, también tienen aquí de hoja. Hoja negra. Están en 9 pesos mayoreo. Esta es pequeñita. Ajá. Y esta es como un tamaño francesa, un poquito más grande. Sí, más o menos el tamaño carta, más o menos, ¿no? Ándele, exactamente. Miren, están bien padres. Para estas libretas también manejamos lo que son las plumas. Ajá. Plumas neón. Sí. Plumines de doble punta, que ahorita más adelantito lo vamos a ver. Ahorita más adelantito lo vamos a ver. Y nos llegaron, y nos llegaron, este, lumines blancos. Ok. Miren, chicas, acá tienen otro tipo de libreta. Para puntes o así, para lo que ustedes lo requieran, chicas. Esa es la de chequera. Ah, sí. La redundancia. Ajá. Vean, esa nada más viene en ese formato que es como cuadriculado. Así vienen todas. Vean. En diferentes modelitos. Están padres. Muy kawaii. Muy, muy kawaii. Pero esas son muy bonitas. La gente la ha aceptado mucho. Y ahorita es de las, por así que digamos, de las top que vendemos. La de chequera. Preguntan mucho por ella. Es muy vendible. Y vean, está muy bonita. Guarda la de impresión. Bien. Y en esta otra libreta, también son pequeñas, pero están bonitas. Miren qué bonitos colores tienen. También puede ser para puntes. 38, Pati. 38 pesos en mayoreo. Está padre. Y 36 por docena. Muy bien. Vean. Diferentes colores. Las hojitas están muy, muy, muy padres, chicas. A ver, están muy padres. Mira, también por este lado tenemos estas neón con liga, que son de raya. Ok. Tenemos cuatro colores diferentes. Estas valen 24 pesos. 24 pesos. Muy económicas. Y son también de pasta gruesa. Sí, de pasta gruesa y tienen tu separador. Ok. Y su liga también. Como podemos ver aquí. Muy bien, Vitor. También manejamos lo que son las de pedidos a Checota. Estas tienen un costo de 43 pesos mayoreo. Ahora sí que para las mamitas en casa que hacen sus tandas, que venden cosas, pues aquí pueden encontrar esta libreta. Para que se organicen, ¿no? Para que se organicen y aquí vengan los clientes, ¿no? Bien. Señora Patti, no le ve tanto. Ay, no, no. ¿Qué pasó? Aquí también tenemos varios modelitos y es de la misma marca que las libretas a Checota. Y están bien chicas. En 15 pesos y esta que nos enseñó en 43. Sí, bueno, estas de pedidos. Y estas son las más delgadas. Estas son de 60 hojas, pero son de raya, vean. También son muy bonitas. Muy bonitas, viene muy bien decorada. En 15 pesos mayoreo. 20 menos de hojas chicas. Así es. Y vean. Bien, diferentes modelitos muy kawaii. Están muy, muy padres. Están muy bonitas. Y también tenemos en 22 pesos la de tandas. Vean. Ahora. También para tener un mayor control. Claro. En esas que hacen tandas, que hacen las llamadas cajas. Ajá. Bien chicas, aquí pueden conseguir aquí con ellos. A partir de cuántas piezas nos vendes aquí en la tienda, Víctor. Aquí en tienda física, como lo mencionabas, Patti, son seis piezas. Diferentes. Surtidas. Ah, ok. Surtidas. O bien, también las pueden llevar iguales, como ustedes gustan. Pero siempre les mencionamos que pueden ir surtidas. Ok. Pero mínimo seis piezas. Esa es una buena opción, chicas, porque no les meten a fuerzas del mismo producto. Aquí puede ser variado. Y como ustedes oyeron a Víctor, están a sus órdenes ellos para que ustedes puedan llevar toda esta mercancía tan bonita que tienen ellos. Vean. Padrísimo todo lo que nos acaba de enseñar Víctor. Y vamos con más, Víctor. ¿Qué más? Mira, por acá arriba nos acaban de llegar estos sacapuntas, Patti. Ajá. Este pingüino les vale cuarenta pesos, cuarenta con cincuenta, pero tienen algo en peculiar. Nosotros lo llamamos manual. Ajá. Que son como los de antes. Mire. Ah, vaya. Tienen la, ¿cómo se llama? Sí, para manobrearle, 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 manobrearle. Ya por acá abajo, sacan la basura. Ajá. Y aquí va el lápiz. Entonces, introducen el lápiz y le dan vuelta. Ok. Y ya le saca punta. Para girar. Está muy padre, ese también no se acaba de llegar, no tiene mucho tiempo y la gente los busca allá, los ha aceptado muy bien. Sí, chicas, tienen colores, como pueden ver ustedes aquí. Y también estos son más grandes, diferentes precios, ¿cuánto los dijiste? ¿26? No, este es de cuarenta con cincuenta. ¿De cuarenta? Igual, todos son iguales. Ah, ok, miren. Acá por acá tenemos lo que es el bú. Miren, chicas. Están padrísimos. Este conejito con su libro. ¡Mira, mira, mira, mira! Y este de robot, este tiene un costo de cincuenta pesos, que es mucho más grande. Ajá, es mucho más grande, claro. Y van ya la única pieza, nos van a resurtir, pero por el momento es la única pieza para que... ¿Cara cuándo te llega mercancía, Víctor? Cada semana. Cada semana. Ok, chicas, estén al pendiente, si les interesa algo, también capturita de pantalla para que hagan sus pedidos. Ya nos dijo Víctor que puede ser vía telefónica, vía videollamada, chicas, ellos están a sus órdenes. ¿Qué más, Víctor? Y este es igual, pero viene más sencillo, o sea, no viene de alguna forma o de algún personaje, nada más viene así. Le has dado a introducirse tu lápiz y... Igual, para el manobrele ahí. Este es más económico, obviamente, está en veintiséis cincuenta, precio mayoreo y veinticinco pesos por docena. Ok. De cien de la docena. Les recuerdo que nosotros somos mayoristas. Sí. Envíos a toda la república, Víctor. ¿Dónde? ¿Envíos a toda la república? Sí, a toda la república y también si nos andan viendo ahí por otro país, también nos mandamos al extranjero. Somos mayoristas y también manejamos precios por docena, o sea, todo, todo. Tiene un precio mayoreo y ya si usted gusta llevar más, manejamos también precios de docena, mucho más bajo que el precio mayoreo. Sí, como aquí nos refiere, miren, está en veinte pesos mayoreo, veinticinco menudo y por docena está en diecinueve. Y la pueden llevar, ok, y la pueden llevar surtida. Ah, ok. Bueno, aquí les comento algo de que también nos ha llegado bastantes personitas de que, ah, o sea, puedo llevar doce cosas diferentes y ya me dan precio mayoreo o no. No, no, o sea, deben de ser doce del mismo precio. Ah, y sí, ¿puede ser mayor o por doce del mismo modelo? Ah, exactamente, es como esto de que saca puntas, ¿no? Puedes llevar doce de Spider-Man, doce de, perdón, cuatro de Dinosaurio, cuatro de Spider-Man y cuatro de Kitty y ya se hace la docena. Así es. Ah, muy bien, listo. Acá de este otro lado también tienen el resistor, miren, el print de diferentes líquido y de diferentes modelos y tamaños. Miren, está desde cinco pesos, diez pesos menudeo, diez pesos, ocho pesos, ahora sí, chicas. Sí, esos son precios por pieza y los de mayoría en cinco, seis cincuenta, cuatro pesos, seis cincuenta y ahorita el más caro es de diez cincuenta. Y te estoy sincero, Pati, la verdad, pegan muy bien, ¿eh? Ah, ok. Muy, muy, muy bien. Recomendado por ti, ¿verdad, Victor? Sí, exactamente, si no les pega, vengan y se los cambiamos. Ah, eso. Nosotros vendemos lo que es caligna. Ahorita también, ahorita que estamos en los adhesivos, se me pasó a decirte que ya estamos a días de que nos llegue uno, unos con decoración. Nos van a llegar unos de unicornio, astronauta y creo que van a dar otro. Ellos siempre traen mucha novedad, chicos, siempre, siempre traen mucha novedad. O sea, todo lo que está en tendencia, ellos lo manejan, chicos, para que ustedes estén al pendiente. Ellos son, como les voy a comentar, ellos constantemente tienen mercancía muy bonita. Sí, ¿qué más bien? Sí, muchas gracias, Patrick, por tantos halagos. ¿Qué más bien? Por acá tenemos lo que es el corrector, pero en pluma. Ok. Este es pequeño, pero este sale excelente. Es marca Pascua. Ok. Es una marca que nos ha funcionado, que también la gente la ha aceptado. Y la gente que la ha llevado ha dicho que sale excelente y es muy, muy buena. Ok. Para esas personas que no la conozcan o estén dudosos, no, es una excelente. Ok. Tiene colores neones muy padres, miren. Este es de tres mililitros. Ajá. Se me estaba pasando. Ajá. Porque vienen muy pequeños, pero pues son prácticos para la escuela. Sí, para los chicos, ahora que dicen las plazas, chicas, ya de un ratito, ya estamos a unos cuantos días de que empiecen. Y pues váyanse previniendo. Vénganse a surtir. Seis pesitos para ti. Está económico. Seis pesos. Este es un poco más grande. Ajá. Este es de siete mililitros. Ajá. Y este te vale doce pesos. Doce pesos. Y es de punta. Ajá. Es de pluma, perdón. Pluma. Ajá. Aquí podemos. Pluma, punta, si los conocen. Ajá. Y también por acá tenemos el de broche. El de broche también, chicas, también es muy, muy, este, pues muy, de acuerdo a como se acomoden los chicos, algunos les gusta de pluma, algunos les gusta de brochita, como aquí, miren. Y no, no, no viene seco porque también luego han de pensar, ah, pero como está barato está seco, ¿no? No, vean, chicas. Pero de todos modos ellos les checan su mercancía para que ustedes se lleven en calidad, chicas. Este te vale diez pesos. Ajá. Para lloreo. Muy bien. Ciento veinte la docena. Ajá. Y igual. Lo puede llevar por caja, por docena, como ustedes gusten. Sí, miren, también ellos manejan las plumas, chicos. Aquí tienen diferentes modelitos de plumas, como pueden ustedes apreciar. También más modelitos de sacapuntas, como pueden ustedes ver aquí, muy kawai, desde los seis pesitos. Ya menudeo son doce pesos. Cambia mucho, chicas, pero si se pueden llevar ustedes variados, pues ahora sí que aquí no van a parar de ver tanta belleza. Miren, chicas, todas las plumitas, hay de diez pesos. O sea, muy, muy económicas. Hay de las de tráctil de colores, están también muy padres. Las de novedad, que son las de la familia San Río. Ajá. Está en veinticinco y treinta a menudo. Está muy bonita, la verdad está padre. También tienen ofertas, como aquí, en este lado, miren, diez pesos. O qué, chicas. Es cuestión de que vengan a visitarlos. Dense la oportunidad. Miren, desde diez pesitos, chicas. Está en menor edad. Ajá. Qué maldito. Mira, también estos nos llegaron el día de ayer, estos son sacapuntas. Ah, sí, muy kawaii también. Estos valen diez pesos. Ajá. Creo que ya, bueno, a alguien, algún cliente preguntó. Ajá. Pero vean. Miren, qué bonito está. Así como engomado. Engomadito, ajá. Tenemos ahorita lo que son unicornios. Ajá. Todos los unicornios. Unicornios, este aguacate. Muy colabinos. Este como. Aguacatito. Mañía con aguacate. El osito supreme. Este de hamburguesa. La hamburguesa. Por acá arriba las papas. De refresco. De refresco. La coca no puede faltar. Eso. La niña, la niñita acá con su helado. Ajá. Y otro modelo. Otros colores de unicornio. Ok. Por acá también tenemos este de catorce pesos. Este mayoreo. Y trece por docena. Ok. Y vean. Es unas papas y una hamburguesa. Es acá punta. El complemento. Sí. Ajá. Ok. Y catorce pesos, ¿verdad? Mayoreo. Catorce mayoreo y ciento cincuenta y seis por docena. Por docena. Ok. Que les quedaría en trece cada uno. Va a un buen margen de ganancia. Sí, chica. Por acá también, que nunca ha pasado de moda el de huellita o de garrita. Ajá. De lego, porque sí, literal, lo tienes que armar. Lo tienes que armar. No, no es muy difícil. Viene en su instructivo acá adentro también. Sí, sí, sí. Pero pues para los pequeñitos de la casa tengan con que distraerse en casa, ¿no? Sí, más que nada, ¿no? Que se ocupen un poquito su tiempo en armar. Y esa capuntas, como te mencionaba. Diferentes modelitos. Mirafa, un tucán. Ajá. Por acá tenemos un elefante, un león. Miren, el león. Está todo bien bonito, chico. Bien kawaii. Y sí, bueno, y por ese lado ya tenemos unas pequeñas ofertas. Ajá. Sacapuntas de cinco pesos, ¿no? Desde cinco pesos, ¿no? Desde cinco pesos, ¿no? Desde cinco pesos, ¿no? Desde cinco pesos, ¿no? Una flor, una ballena. Es una ballenita. Les digo que ellos nos sorprenden con tanta belleza que tienen. Y sobre todo los precios y las ofertas que ellos manejan, chicos. Todos estos precios de ofertas son hasta agotar la existencia. Ajá. Si se nos acabó y no alcanzaron, lo sentimos mucho. Era un silbato, ¿no lo dije? Perdón, Pati. Está platicando, perdón. A la Torre Eiffel. Ajá. En cinco pesitos. Sí, todos estos son de cinco pesos. Changuito. Changuito. Por acá tenemos un par de extintores. Ajá. Este tres en uno, sacapuntas, escobita y goma. Ajá. Por cinco pesos, Pati. Por cinco pesitos está súper. Muy económico. Este es igual de cinco pesos. Ajá. Pero este viene con doble entrada. Ajá. Y luego son los entrenadores. Sí, exactamente. Exactamente. Tienen mucha variedad, chicas, como pueden ver ustedes aquí. Hacemos el paneo para que vean todo lo que ellos tienen todavía. Y de este otro lado ellos tienen las plumas, chicas. Miren, mucha variedad. Desde los cuatro pesitos, tres pesos, siete pesos, hay mucha variedad, cinco pesos. Estos están muy padres, tienen el punto muy, muy este. ¿Te ayuda, Pati? Sí, por favor. Miren, muy finito. Miren. Pero este está muy, muy, muy finito. O sea, ustedes conocen el punto fino, pero no sé si en el video se aprecie. Sí, se ve muy, muy bien. En cinco pesitos, chicas, de mayoreo. Ok. Estas vienen de color, Pati. Diferentes colores. Este es verde, la gris, en este modelo es tinta negra. No van a pensar que es gris. Ok. Porque tenemos otros modelos. Qué bueno que no la aclaras, Víctor. No sé si lo noten, estas son un poquito más ancha, más bonita de este lado. La tapa cambia. Un poquito. Ajá. Pero son del mismo precio. Pero son del mismo precio. Miren todos los colores que ellos manejan. Esta pluma que está padrísima. Ok, chicas. Y está al otro lado también este tipo de pluma que es la más usual, es la de gel, ¿verdad? En siete pesos y todos mayoreo, Pati. También tienen todos los colores. ¿Veis? Y aquí está la blanca para la hoja negra. La blanca, exacto. Esta es pluma tinta blanca para esa hoja negra que les mostramos ahorita anteriormente. Ajá. Y está muy padre. Estas tienen un costo de siete mayoreo y por docena en seis cincuenta. Le repito, puede ir surtida de los cuatro colores que manejamos. Sí. Acá, Pati, te quería hacer la invitación a que veamos esa pluma. A ver, dime. Esta tiene un costo de cuatro pesos. Ajá. Está lisa. Mira, ahí se enfocó. Está muy, muy padre. Pero lo peculiar de esta. Ajá. Desde que vean. Oh, que la puedes borrar. Se borra. Está muy padre. Y está en tan solo catorce pesos. No, esta tenemos dos modelos. Ah, perdón. Estas de aquí son marca Pascua. Igual son borrables en catorce pesitos. Ok. Tinta roja, verde y negra. Negra, verde y roja. Ok. Estas son de cuatro cincuenta, Pati. Uy, está excelente el precio. Tenemos los tres colores, que son los básicos. Ajá. Rojo, negro y azul. Por cuatro cincuenta. Y vieron, pinta excelente. Ajá. Y ya por docena, les queda en cuarenta y ocho la docena. Cuatro pesos cada pluma. Ajá. Y la pueden llevar igual. Surtida. Surtida o de un solo color, si gustan. Como ustedes gusten. La kawaii, miren, qué padre. Esta es la kawaii, igual es borrable. Tinta negra. Ajá. Vean. Excelentes colores. Sí, miren. Todo es tinta negra, ¿verdad? Esta es toda es tinta negra. Ok. Tenemos un puerquito, un panda, este es un osito y un ratón. Ok. Estas tienen un costo de cinco cincuenta, precio mayoreo, y por docena en sesenta. Les quedaría. Muy, muy económico. Cuatro pesos cada pluma. Pero vean, están muy padres. Sí, están muy bonitas. Estas, lo que te decía, Pati, son tinta negra. Ajá. Igual que estas. Estas también son muy kawaii, miren, vean. En la parte de arriba tienen un muñequito. Un gatito. Un gatito. Ajá. Son punto fino. También se me pasó mencionarles en las otras, son punto fino. También es punto fino, ok. Y, ah, no la encuentro, Pati, pero por aquí ya se me escondió, pero por aquí tengo la tinta azul, que es esta. Ah, esta es la tinta azul. Muy bien. Esta es tinta azul borrable. También están muy padres los diseños que tienen. Esta igual vale cinco cincuenta, precio mayoreo, y puede ir surtida junto con estas. Oh, está muy bien. O sea, si tú me dices, Pati, quiero seis de gatito y seis de animalitos, te las damos en precio de docena. Ok. También tenemos, para que no empiecen ahí en los comentarios, no, pura niña, pura niña, ¿no? También los niños. También los niños. Tinta azul, pero estas vienen de dinosaurios. Ah, están muy bonitas, miren, también decoradas. Estas valen tres cincuenta, precio mayoreo, y por docena en tres cada una. Ok. Ah, vean, muy padres para estos niños. Están muy bonitas. Estas igual son borrables, tinta azul, y vean. El detalle. Hay algunas que son retráctiles, como estas, retráctiles de que suba y baja. Ajá. Tenemos, este, una estrella fugaz, esa de comida, como podemos ver acá de este lado, Pati, tu cara, el sol, el sol, el sol, hay diferentes modelitos, la pilla. Acá arriba, ahí está animalitos, bandita, puerquito, un perrito, de besos, de corazones. O sea, tenemos la gran variedad de plumas borrables, ahorita que están en tendencia, de dinosaurios, y estas, les repito, son tinta azul. Miren, aquí en la parte de arriba también tienen mucho blister, hay desde seis pesos, cuatro pesos, mayoreo, chicos. Están muy, muy padres. ¿También son cinta negra, Víctor? Estos son lapiceros. Ah, son lapiceras. Son lapiceros de puntillas intercambiables. Ok. Miren, aquí viene el grafito. Ajá. Es que se acabó, lo sacamos y va a intercambiarlo. Me intercambiando la punta, ok. Y ese te variamos, bueno, varían los precios. Ajá. Este te vale cuatro cincuenta, los de dinosaurios seis pesos. Ajá. Vea, Pati, no hemos llenado de la gente que hemos tenido, la que vean. Aquí les hacemos la invitación a que vengan. Sí, chicos, la verdad, cada rato están rellenando porque tienen mucha gente y la verdad, pues, por los precios que ellos manejan, chicos. Este es de Long Moon, perdón, Pati, que te interrumpo, son de seis pesos. Este de manitas en cinco, este de bolitas de mojis. Ajá. En cinco pesos. Ok, minuto, para la escuela. También tienen stickers, tienen lápices, tienen bicolores, tienen la pluma, este, ¿cómo se llama, mágica? ¿Cómo se llama la pluma? Infinita, perdón. Ah, sí, ahorita tenemos los colores infinitos. Ajá. Tienen también, tiene mucha marca de colores, diferentes modelitos, de catorce pesos, setenta y ocho, así, están muchos, muchos modelos. Ok. Que tus seguidores no se queden con la duda. Este es color infinito. Ajá. El paquete con seis colores te vale veinte pesos y también es precio oferta, vean. Sí, chica, está muy bien, está muy padre. Está muy padre. Manejamos también lo que son los colores de doce piezas. Los de marca Pascua. Ajá. Como, perdón que repita tanto, pero es que la verdad nosotros tratamos de que el cliente se vaya satisfecho. Ajá. Entonces, la marca Pascua nos ha brindado esa seguridad y calidad. Más que nada porque sale bueno, ¿no, Víctor? Por eso lo recomiendo hasta tanto, ¿ok? Algunas personas cuando lo conocen y pues tú estás dando la referencia y para que nos anden buscando, miren, nos va a mostrar. Bien. Ok, pinta muy bien. Veamos un ejemplo. ¿Sí? Sí, te decía, Pati, esa marca nos, de calidad nos ha funcionado y tenemos la seguridad de promoverla. Ajá. Y vean, treinta y nueve pesos. Hay otros en el mercado que salen más caros. Exactamente. Y tienen la misma calidad. Exactamente. Y aquí, miren, es económico, la verdad, pero ahí están, miren, de diferentes, de doce, de veinticuatro, de treinta y seis, de varios, este, así que, de varios, este. Sí, ese de marca Pascua es, también lo tenemos en dos presentaciones por el momento, doce y ese de veinticuatro. En setenta y ocho. Ya no le di precio, pero creo que se veía, ¿no? Sí, se veía. Pero le repito, el de doce vale treinta y nueve pesos mayoreo. Ajá. Y ese de veinticuatro, setenta y ocho pesos mayoreo. Y ya si gustan la docena, les quedaría en setenta y tres cada cajita con veinticuatro colores. Ok. Es como les comento, chicas, diferentes colores. Bien, también ellos manejan las locheras metálicas en la parte de hasta ahí arriba. Son ofertas de sesenta y nueve pesos, varios modelitos, para que ustedes vengan y complementen todo, todo lo que quieran sobre la escuela. Miren, ahí están las kawaii, de cien pesos mayoreo, de la familia Sanrio, de Sonic, Unicornio, Avengers. Muchos, muchos modelitos, están de oferta, chicas, ¿ok? Yo voy a mostrar estos para ti. A ver, dime. Estos son marca Linaje León. Ajá. También, también, este, sale muy, es excelente marca, sale muy buena. Ajá. Este viene de setenta y dos colores. Ok. Ese más grande que ahorita estemos manejando. Este te vale ciento noventa y tres pesos, pero... Pero son setenta y dos colores, chicos. Y aparte, el otro pero es de que también, este, pintan en hoja negra. Ay, fíjense, tiene dos funciones, chicos. Les sirve para normal y para tinta negra. Perdón, para hoja negra. Miren. También pinta muy bien. Ok. Bueno. Dice Víctor, de las pruebas me remito, ¿verdad, Víctor? Sí, claro. No quiero que vengan, se lo lleven y digan, no, es que no. No es cierto. No le pinta, no. En el video se ve que sí pinta. Ok. Sí, chicas, también ellos manejan mucho las gomas, miren, diferentes modelitos. De dos pesitos, chicas, miren. Este changuito está precioso. Miren, hay para niño o niña. ¿Y estas cómo nos podemos llevar, Víctor? Estas se venden por pieza en dos cincuenta y ya bajarían de precio a partir de las veinticuatro piezas. Ok. Podemos, pero acá tenemos pollitos. Acá las platico con confianza, porque las acomodamos. Miren. En este chiquito con el sombrero. Todo, modelitos y colores, los koalas. Mucho modelito, chicas. Estas a partir de las veinticuatro piezas. Patti te decía que quedan a dos pesos. Ok. Cuarenta y ocho, por las veinticuatro piezas. Ya pueden igual llevar su ortida. Si nada más quieren un blister, depende del modelo. Porque hay algunos modelos que vienen de treinta y seis, de cuarenta y dos. Y hay otro que viene de cuarenta y ocho piezas. Ahí sí ya necesitamos checar qué modelo quieren y la cantidad de piezas con las que vienen. Aquí también tienen otro tipo de, si no les gusta kawaii, miren aquí todo tipo de gomitas, diferentes modelitos, chicas. Esta es de migajón, Patti. Esa es borra, no, excelente. Ajá. La tenemos en esta presentación. Porque sabe una blanca, ¿no? Me imagino que es igual como la de migajón de antaño. Esta la tenemos cuadradita, rectangular, por cuatro pesos. Está excelente. Y la verdad, esta borra muy padre. Las que se llevan mucho son estas, de tréngulo. No se les ha de dar. ¿Por qué le ha de dar? Ajá. O no, luego la, por ejemplo, ahí en rinconcitos como que no se puede borrar y esa entra muy bien. Se amolda muy bien. ¿Están padres? ¿Es de cuatro pesitos? Todas estas le valen cuatro pesos. O también manejamos esta que es negra y blanca. Ok. Y también tienen esta otra, chicas, como les refería hace rato. Es como la de antaño, más o menos. No es que venía diferente. ¿Esta igual de en cuatro, Víctor? No, esa que mostraste, Patti, es de dos cincuenta. Esa podría entrar con las de figuritas. Esas son de cuatro pesos mayoreo y por docena entre cincuenta, ochenta y cuatro. Y aquí en otro lado también tienen este tipo de, a ver, dinos, Víctor, ¿es goma mini? Sí, esta, por si lo notan, es de forma como de un lápiz. Ninguna de nuestras gomas mancha la hoja, ¿eh? La verdad, siempre pasa por, como no recuerdo la palabra, por el de calidad. Ajá. Con nosotros y lo que no funciona. Miren, diferentes modelitos, chicas, también. Es de siete pesitos, seis pesitos. Mucho modelito kawaii. Miren, esta chica está preciosa. Miren qué bonita está, en forma de huevito. Esas gomas, luego piensan que son los muñecos que lo que chica la hueva y crece, ¿no? No, pero son gomitas, chicas, miren, 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 qué bonitas están, están preciosas. También estas de regalo. De siete pesos. Las tenemos en trece. Ajá. En forma de regalito. Ajá. Por acá tenemos estas que son, las llamamos nosotros de porpesa. Sí, porque es una goma que te puede salir alguno de estos personajes. Ajá. Por cinco pesos. Ajá. Está excelente. Excelente, exactamente. Acá manejamos, bueno, tenemos este osito de sacapuntas. Veo el tomador. Mire. Ok. Pero su mochila es el sacapuntas y el oso es goma. Ay, está bien bonito también. Tenemos varios colores, por siete cincuenta, mayoreo. Ajá. Excelente. Estas también son gomas, ¿verdad? Estas que vienen como en forma de pluma, estas también son gomas. Estas son gomas de tráctiles. Ajá. No, 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 no. Estas de personaje, lo que nosotros manejamos de personaje es cien por ciento licencia, cien por ciento original. Ok. En quince pesitos, chicas, mayoreo. Miren, estas también, padres, también, vienen en su estuche. De, eh, y están bien bonitas. De acrílico. Hasta parecen dulcecitos, pero son gomitas. Están muy padres, digo que muy kawaii. De este otro lado viene en su bolsita de cipro. Miren, pero trae aquí como para que lo cuelguen o lo pierdan tan fácilmente. En tan solo cinco pesitos, chicas. Y así, tienen mucha variedad de ellos, como les voy a referir, les estoy pasando un pequeño paneo para que ustedes vayan viendo toda la calidad y lo que no se vea, ustedes tengan opción de venirlos a visitar y ver todo lo que tienen en existencia. Ellos, miren, también en este otro lado, tienen este tipo de marcadores. Gracias. Muchas. Este, este es marcatexto borrable para ti. Tiene de dos puntas. Les digo que ellos nos sorprenden con la novedad que ellos manejan, chicas. Miren. Ok, ya se ve ahí. Más de magia, nada de cortes. Miren. Y así lo puedes borrar. Y se empieza a borrar. Está muy padre. ¿Este, qué precio? Nueve pesitos. Nueve pesos mayores, pati. Y los colores que manejan. 8.50 por docena. Naranja, amarillo, verde, azul, rosa. Tienen mucha variedad, chicas. De este otro lado tienen estos. Ya de ese lado son marcadores permanentes de aceite. Estos vienen de una sola punta. Mira. Un poco de punta gruesa. Estos son de 4 pesos. Tenemos los marca pasco en 7.50. Igual. La punta viene un poco más finita en la parte de arriba. Pero es gruesa. También acá arriba tienen el lápiz infinito. Miren diferentes colores. También tienen muchas. Los plumines, chicas. Ellas también manejan de fútbol. Desde 26 pesos, 23 pesos. Diferentes modelos. Tijeras. Este es el que te iba a mostrar. Juego de geometría. Este es de doble punta. Como podemos ver en la imagen. Vale 57 pesos mayoreo. 55 por docena. Pero es el que pinta en hoja negra. Ah, es exclusivamente para la hoja negra. O sea, también pinta en hoja blanca. Pero luce más en la hoja negra. En la hoja negra. Este es el plumín que te mencionaba. Acá está suelto. Es solamente blanco. Plumín igual. Y por acá te voy a enseñar las plumas. ¿Esas son las de gel? Esas son las de gel para la libreta negra. Ok. Bien, chicas. Tienes punto fino. Como pueden ver ahí. Tiene un punto fino. ¿Y esas tienen un costo para ti? Ahorita nos van a decir el costo, chicas. Como lo voy a repetir. Miren, ya tienen un juego de geometría. Reglas. Tijeras. Muy kawaii también las tijeras. Ahí en la parte de arriba tienen blister. Y diarios de 50 pesos. Ahí también tienen ellos las lapiceras. Aquí en la parte de arriba. Ok. Desde 70 pesos. 49. Están muy, muy padres, chicas. Miren. Les voy a hacer un acercamiento. Para que ustedes vean. Toda la pizera tan bonita que tiene es metálica. Está muy, muy bonita. Y tiene excelente precio. Miren, chicas. También tienen de tela. Desde 15 pesitos. O sea, que ellos tienen mucha variedad, chicas. Mucha, mucha. También tienen los putters. Tienen mucha variedad. La libreta mágica. Acá en la parte de aquí abajo. También tienen mucho folder. Desde los 4 a 50. También bien padres. Porque guarden sus documentos para niño o niña. Están muy bonitos. Miren, chicas. De aguacate. Muy kawaii. Del astronauta. Que tiene. Está mucho en tendencia el astronauta. O sea, ellos tienen mucha variedad. Dinosaurio. Miren estos dragoncitos. Mucha, mucha variedad. Para que ustedes vean todo lo que ellos manejan. Y vengan a darse una vuelta. Vean todo lo suelto que tiene en la tienda. Estos son de 6 pesos. Es como tipo sobre. Están muy, muy padres. También tienen muchos modelitos. Que ustedes pueden escoger. Y venir a visitarlos. Para negocio. Para los emprendedores. Que quieren hacer un negocio. Estos tienen muy buen margen de ganancia. Miren, chicas. De carrito para los niños. Aquí hay uno de búho. Acá está el de búho. Miren. Aquí está el de búho. Hay diferentes modelitos de caritas. Estos son más gruesos, chicas. Estos son como tipo así más este. Sí, para conservar mejor los documentos. Están muy, muy padres. Está maldito. Mira, Pati. Te voy a mostrar los osométricos. Ajá. Para hacer las clases. Flexible. Vienen con 5 piezas. ¿Qué? Por 18 pesos. Excelente precio. Está muy padre, Pati. Aquí los esperamos. Les hacemos la invitación a que nos visiten. Ajá. O si nada más buscan la regla. Por 5 pesos. Igual es flexible. Ajá. No se rompe. Y este que viene, ¿cómo se llama? El compás. El compás es metálico. Ajá. Y viene con tu gomita también. Es igual, el osométrico es flexible. Ajá. Por 50 pesos. Está muy bien. Y se usan las docenas en 46.50 cada uno. Muy bien. De esos folders que son tipo Z-Block, también el tamaño carta. Ajá. Panejamos también la carta y oficio en 8 pesos el carta y el más grande, que es oficio en 9 pesos. Están muy bonitos los modelitos que tienen, chicas. Muy bien. Miren, aquí. Aquí les vamos a tomar las lonchaditas que ellos tienen. También padres, para que vean. Y tienen, como les vuelvo a referir, tienen ofertas, están muy padres. Miren. Están muy bonitas. Ok. Perdón. Así. Acá también, este, me pasaba a mencionarles que todos estos son lápiz infinito. Vean. Ok. Pero esos vienen decorados, vean, vean, este es un osito. Por acá tenemos un aguacate, papas fritas, astronauta. Esos también son lápiz infinito. Les voy a pasar el paneo. Ahí tiene un precio, chicas. Para que ustedes vayan viendo todo lo que ellos manejan. Están muy, muy padres. Mi precio es de 8 pesitos. También tiene el marca texto en 7 pesitos. Esta es una pluma. Y allá todos los stickers desde 6 pesos. 4 pesos, como pueden ustedes apreciar. Y de este otro lado, aquí en la entrada, tenemos todos los pegamentos. Tenemos los clips. Tenemos este corrector. Miren, chicas, desde 10 pesitos los correctores. 15 pesos. Muy kawaii, chicas. Muy, muy padre. Miren, las engapaveras desde 14 pesos. Están muy padres también. Miren. Todo, todo tienen ellos aquí, chicos. Aquí se van a llevar todo lo que tengan para, les piden a sus chicos en la escuela. Miren. Ellos son una muy buena opción. ¿Ok? ¿Es pegamento? Ajá. Este es pegamento. Ajá. También nos lo han pedido mucho. Pues aquí los tenemos. Por acá abajo vienen lo que es el 2 en 1. ¿Hay aquí? El 2 en 1. Sí, el 2 en 1. Que de un lado es corrector, como podemos ver. Y de este lado es pegamento en cinta. Wow, está padre ese, ¿eh? Está muy, muy bien. Ese lo tenemos en 23 pesos. A mí me manejan los scooters, como pueden ustedes ver. Miren, muy kawaii, están muy padres. Luego les llegan a pedir en la escuelita. Ahí también tienen ellos los, este... Post-its. Los post-its. Miren, como este modelo, como este otro. Les sirve a los chicos también para separar. Están muy padres. Están muy, muy padres. ¿Y qué más, Víctor? Mira, Pati, te iba a mostrar este set. Este set nos llegó esta semana. Ajá. Este portafolio lo manejamos en la temporada de diciembre. Ajá. Y fue... Wow, está padre. Un excelente producto. Vean. Sus colores, su gama de colores. De este lado, por acá tenemos lo que son acuarelas. Ajá. Su gomita, sus secapuntas, sus pinceles y sus libros de dibujo, sus lápiz de dibujo. Ajá, es un set de arte. Sí, aquí es para que hagas las combinaciones del acuarela. La verdad no recuerdo cómo se llama, pero... Ajá. Aquí abajo, abajito... Coméntanos, chicas, porque... Ahora sí que no nos acordamos. Por acá abajito son los plumines. Ajá. No vienen secos, vean. Sí, grafiados conforme al personaje. Ajá. Y de este lado tenemos pinturas acrílicas, no son tóxicas y también más abajito, más al fondo, tenemos las cayolas gruesas. Ok. Este tiene un costo de 440, 440 para ti, mayoreo, y 425 por docena. Está muy bien, no ocupa mucho espacio, ni en ustedes lo pueden... y está muy bonito. ¿Qué personaje tiene nada más de ese? Este es Escandalosos. Ajá. Por allá arriba tenemos el primerito que es este... Puromi. Ajá. El que le sigue es Kitty y Sin Amorón, de la familia Sanrio. Ajá. También tenemos Stitch, Intensamente. Lo que está también de moda. Ajá. Melody. Melody, Sonic, Spider-Man. El que les mostré Escandalosos y Harry Potter. Ah, guau. A las chicas que les gusta Harry Potter, ok, ahí en la parte de arriba también tienen muchos folders de diferentes tamaños, chicas, es de 95 pesos. Esos son bastante anchos, les caben varios folders, está muy, muy completo ese. Como les voy a referir, chicas, pues ahora sí que vengan a visitarlos. Aquí en esta área tienen toda la gomita, es de 2 pesitos. Y están bien kawaii todas. Estas van en el lápiz, en la parte de arriba del lápiz. Ahí sí, en bonas. Ok. Miren, chicas, todos modos que ustedes tienen, también tienen estos blisters. Como pueden ustedes ver, miren, les voy pasando para que ustedes vayan viendo. Acá hay mucho, mucho blister de gomita. Estas son gomas, chicas, están muy bien, es de 11 pesitos mayoreo. Para que ustedes las puedan apreciar. Y en la parte de arriba, que son estas, son el washi tape. También lo viene así como el blister. Miren. Este lo tenemos en dos presentaciones. Este viene con su pluma puter. Aquí viene la pluma, es un puter y el de una palita. Este viene con un accesorio para que hagan o diseñen un llaverito. Y este igual viene con su palita. Vean, aquí viene todo lo necesario para hacer el llaver. Es el washi tape. El washi tape es una cinta que es lavable. O sea, los pueden pegar en los vasos de los niños, en los platos, etc. Y los pueden lavar sin problema. Sin problema. Miren, aquí en esta parte también tienen estas lapiceras. Son de la familia Sanrio. También manejan ellos los gafetes, chicos. Así paradito o acostadito como está aquí. Tienen todos los personajes de los lapiceros, las lapiceras que ellos tienen. Bueno, chicas, llegamos al final. Llegamos al final. Y pues yo me despido de ustedes. Sin antes agradecerles que nos hayan acompañado hasta el final del video. ¿Algo que quieras agregar, Victor? Nada más rápidamente, Pati. Te quiero recordar la dirección. Es calle del Carmen, esquina con calle República de Venezuela. En el centro de la Ciudad de México. De referencia tenemos el Metrobús. Que es Ruta Norte, que viene, que corre de San Lázaro a Buenavista. Las estaciones más cercanas serían Teatro del Pueblo y República de Argentina. Eso es en cuestión del Metrobús y en cuestión de Metro. Las estaciones más cercanas son Metro Zócalo y Lagunilla. Bueno, chicas, yo me despido de ustedes. Vengan a visitarlos. Vengan a llevarse todas estas libretas y todos los artículos que ellos manejan. Ellos manejan mucho las ofertas y los van a atender con mucho gusto. Yo soy su amiga Pati Ron y nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós.